El objetivo de este video es mostrar el montaje y la nivelación de la estación total. Para la etapa de montaje, se debe buscar un punto específico en el terreno en el que se ubique el equipo con su trípode. Debe ser un punto con la mejor visibilidad posible, ya que desde él se realizarán las mediciones. Y se recomienda marcarlo con un stack. El trípode se levanta con las patas cerradas hasta una altura cercana a la barbilla de la persona que va a realizar la medición. Una vez definida la altura, se ajustan las patas a través de los tornillos o palancas que poseen. Procure que la parte superior del trípode quede lo más horizontal posible. Se saca la estación total de su embalaje y se coloca sobre la base del trípode fijándolo por el tornillo inferior a la base. Se recuerda que debemos ser muy cuidadosos en la manipulación de los equipos. Una vez se fija el equipo, se deben colocar las baterías antes de proceder a nivelarlo, ya que si se colocan después podemos dañar el trabajo. El centrado del equipo consiste en garantizar que el eje principal del equipo pase por el punto de la estación. El centrado puede hacerse mediante la plomada óptica presente en muchas estaciones totales. Para ello, se mira a través de su visor. Si el eje vertical del equipo no coincide con el punto de estación antes marcado, significa que la estación total no está bien centrada. Entonces, una de las patas del trípode debe dejarse fija mientras que las otras dos patas deben sujetarse y correrse sin tocar el terreno. Las patas deben correrse hasta que el centro de la plomada coincida con el punto de estación. Finalmente, se fijan las dos patas que se desplazaron en el terreno para proceder con la nivelación. También puede emplearse la indicación de la plomada láser en el caso de que el equipo disponga de ella, para efectuar la misma operación de centrado. Para realizar la nivelación de la estación total, utilizaremos como referentes su nivel esférico y su nivel tubular. Esta etapa es la final del proceso, pues una vez terminada podemos realizar las mediciones. Dado que las patas del trípode están fijas al terreno, se sueltan los seguros de una de las patas para subirlas o bajarlas con el fin de ir centrando la burbuja dentro de los límites del círculo de nivel esférico. Este procedimiento se realiza con cada una de las patas si es necesario. El proceso termina cuando la burbuja se encuentra centrada dentro del círculo especificado en el nivel esférico. Luego se procede a realizar una nivelación de mayor precisión chequeando el nivel tubular. Debe garantizarse que la burbuja dentro de este otro nivel también quede centrada. Para ello se eligen dos de los tornillos de la plataforma nivelante y se mueven en sentidos opuestos, según se requiera, para lograr el movimiento de la burbuja hacia el centro. Para continuar con esta nivelación, la posición de la parte superior del equipo se alinea ahora con el tornillo que no se ha movido. De esta manera se lleva la burbuja del nivel tubular hacia su centro hasta lograr la nivelación. Algunos modelos de estación total muestran en pantalla la posición de la burbuja en los niveles. Ahora se chequea el centrado del equipo con el punto de estación a través de la plomada. Si aparece desplazado, se suelta el tornillo que fija el equipo al trípode. Después se desplaza el equipo suavemente sosteniéndolo por la plataforma nivelante hasta que quede centrado. Finalmente se vuelve a ajustar el tornillo. En caso de haber corregido el centrado, verifique la burbuja del nivel tubular para chequear la nivelación. Y si no está centrado, ajuste los tornillos nivelantes como lo hizo anteriormente. Una vez el equipo quede centrado y nivelado, estamos listos para medir. Para no afectar el proceso de centrado y nivelado del equipo, se deben tener especial cuidado en no mover o tropezar el trípode en ningún momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!